Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides. Estés donde estés. Donar sangre. Salva vidas. Bueno, qué linda imagen, ¿no? Verlo a Facundo recorriendo el país, llevando este mensaje de concientización. Y siempre decimos que hasta que no te toca, uno no termina de tomar conciencia realmente de la importancia. ¿Por qué funcionaremos de esta manera? Eso es algo que tenemos que empezar a modificar desde nuestra psiquis para entender que nos puede tocar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, que la vida no está escrita, que se va escribiendo día a día y que hay determinadas situaciones que vos jamás te imaginarías que pueden suceder y te van a hacer estar en un lugar de necesidad. Por eso, cuando no estás en un lugar de necesidad, qué importante estar en un lugar de dar. Facundo sabe mejor que nadie que fue necesario, que lo necesitó y hoy tiene la fuerza suficiente y la claridad para darnos este mensaje a todos. Tenemos consultas que nos llegan a través del mail y a través del Facebook. Está el doctor Guevara preparadísimo. Taco, te escuchamos. Sí, nos escribe Ivana de San Luis, tiene 42 años. Le diagnosticaron hace cuatro años una púrpura trombocitopénica idiopática crónica y nos plantea que está tomando corticoides y si puede ser de por vida el tratamiento. Bueno, está bien medicada, hay distintos tratamientos, pero también en fases agudas que en fases crónicas, la tuya es crónica y la evaluación, si va a ser de por vida o no, depende de muchas situaciones y de la reacción tuya a los tratamientos, pero eso te lo va a tener que decir tu hematólogo de cabecera. Gracias, Taco. Bueno, hablamos de la donación de sangre y sabemos que este Congreso Mundial de Concientización para Donar Sangre se está llevando aquí en la Argentina y por eso es que fuimos a consultar al doctor Andrés Leibovic, que es subsecretario de Políticas y Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación. ¡Qué título por Dios! Bueno, lo importante y lo más importante de todo esto es que él nos explica a partir de este Congreso Mundial que se está llevando a nuestro país, ¿qué nivel de conciencia vamos a poder tener a partir de toda esta información que se nos está brindando? La Argentina por primera vez en la historia es sede del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, no solamente por Argentina, sino que en toda Latinoamérica. Y esto significa un punto de inflexión al que nosotros queremos definitivamente apuntar, que es modificar el modelo que hasta ahora venimos entre la mayoría de los países de Latinoamérica trayendo, que es el modelo de donación por reposición, que es casi obligatorio, que es cuando uno debe ir a donar porque hay un familiar o un amigo internado. Ese modelo lo queremos cambiar por el modelo de la donación voluntaria de sangre, de tal forma de que haya un padrón de inscriptos, de donantes voluntarios, que solamente le pedimos que hagan dos donaciones por año. De esa manera, en Argentina no va a faltar nunca, en ningún punto del país, ni siquiera en los más recónditos puntos del país, sangre, no solamente en cantidad, sino fundamentalmente en calidad. Argentina en los últimos años está recuperando el espíritu solidario que había perdido hace muchos años. Tenemos nosotros un padrón de inscriptos de empresas amigas de la donación. Cada día tenemos más empresas amigas de la donación, cada día tenemos empresas más grandes de la donación y si queremos asegurar sangre en cantidad y en calidad, somos nosotros mismos los que tenemos que donarla voluntariamente para desconocidos o para nosotros mismos. Pero hacerlo definitivamente porque creo que es la única manera de conformar un gran país en todo sentido, en lo social, en lo político, en lo económico, pero fundamentalmente en lo sanitario. Hoy, sobre el total de donantes que hablamos de voluntarios y por reposición, que es el modelo que queremos cambiar, estamos alrededor de 220.000 donantes, de los cuales el 26% solamente es voluntario. Queremos lograr, y por eso fue parte de la campaña, un millón de donantes voluntarios. Si logramos un millón de donantes voluntarios que pudieran hacerlo esto una o dos veces por año, estamos satisfechos. Llegaríamos al 100% para que, como lo dije previamente, nunca en ningún lugar de nuestro país le falte sangre a nadie. Bueno, ya vamos a hablar con el doctor Fabián Romano respecto a esto, las cifras, pero me quedo y esto es algo para tener en cuenta. Un millón de donantes dos veces por año no parece algo irreal, no parece algo incansable, inalcanzable, parece algo absolutamente realizable y con eso podríamos satisfacer la necesidad de sangre que existe en nuestro país. Hoy por ti, mañana por mí. Ese es el título y esto es lo que tenemos que empezar a grabar en la cabeza, ¿no? Sí, casi podría resumir lo que quiero decirles en una frase de un anónimo que me acompañó a mí muchos años de mi vida y es algo así que dice que dichosos sean aquellos que puedan dar sin recordar y recibir sin olvidar. Mirá qué lindo. Muy lindo porque en verdad nos cuesta mucho dar cuando no estamos en un estado de emergencia. Los seres humanos estamos acostumbrados a correr por nuestro prójimo cuando no tiene para comer, cuando se está muriendo, cuando no queda otra, cuando... y ahí nos sentimos como héroes, ahí sentimos que dimos todo y que daríamos todo, pero ¿qué pasa en el momento en donde no estamos en la desesperación? Sabés que me da un rechazo espantoso, pero yo creo que es como la esencia humana y en este último tiempo estoy como con ese replanteo. ¿Por qué nos manejamos de esa manera? Porque lo hacemos por el amor propio, no por el amor del prójimo y eso es egoísmo porque en realidad tenemos que aprender a darle al otro por lo que el otro precisa sin estar pensando en lo que uno obtiene y en realidad yo les voy a decir que es mucho más gratificante dar que recibir. Estar en la posición de recibir es muy lamentable porque tenemos que depender de los demás, pero si nosotros empezáramos a sentir que dar es una manera de recibir sin estar esperando nada a cambio y aprender a dar porque es todo un aprendizaje, realmente no creo que la tengamos tan clara. Hablamos de solidaridad, hablamos de tener en cuenta al otro, pero mucho tenemos en cuenta al otro cuando estamos en el medio de una tragedia y no siempre tenemos que estar en la tragedia y esto es lo que nos lleva a que sea por la sangre, porque en verdad estamos pensando en la sangre como lo trágico y la sangre es la vida, la sangre es la nafta que necesitamos para vivir, para manejarnos, para poder disfrutar de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo que me parece que nos va a ayudar a todos a pensar frente a una emergencia cuando alguien que nosotros queremos está internado y esa persona no nos pudo ver porque está inconsciente, porque está en coma, por alguna circunstancia en particular, en general tenemos la necesidad de hacer presente que el resto le haga saber que estuvimos ahí. ¿Por qué será? ¿Por qué tenemos esa necesidad? ¿Lo hicimos por nosotros o lo hicimos para cumplir que el otro sepa que nosotros estuvimos ahí? Bueno, me voy al living, allí está el doctor Fabián Romano y vamos a hablar de cifras, aunque suene raro, pero es importante que las empecemos a internalizar en la cabeza. Bien, muy bien. ¿Es así? ¿Un millón de donantes con que donen dos veces por año cubriríamos la necesidad de sangre que tenemos en el país? En realidad los organismos internacionales lo que recomiendan es que el 3,5 aproximadamente por ciento de una población pueda donar sangre para que los requerimientos estén cubiertos. Justamente ¿para qué? Para que no tengamos que salir a pedir donantes a las personas justamente por lo que ustedes están planteando en situaciones extremas. Las personas que pasan por esa situación y el paciente sabe lo que se sufre y lo que se angustia cuando uno busca donantes y después se les acaban. Entonces, ¿qué hacemos desde la Asociación Argentina de Hemoterapia, desde el Plan Nacional de Sangre junto con el Ministerio y con tantas ONG que están trabajando para promover la donación de sangre? Decimos, señora, señor, acérquese a donar sangre sin que se lo pidan, que sea una habitualidad. En mi casa era una habitualidad, no era un acto heroico donar sangre, porque se iba una o dos o tres veces al año. Científicamente sabemos que una persona puede donar hasta cuatro o cinco veces al año y donar sangre. ¿Hace bien? A un organismo sano no le hace bien. ¿Hace mal? Tampoco le hace mal a un organismo sangre. ¿Por qué estoy donando sangre? Porque estoy ayudando al prójimo. Estamos hablando de un acto humanitario y solidario, que es lo que ustedes en este programa están planteando. Yo coincido con Facundo Arana porque creo que los argentinos somos solidarios por naturaleza. Justamente ante cualquier catástrofe o necesidad acudimos. Bueno, hay mucha gente que necesita sangre. No, y lo interesante sería poder internalizar que acudamos antes, no ante cualquier emergencia o catástrofe, sino que podamos trabajar en este sentido antes de que llegue la emergencia, antes de que llegue la catástrofe. Es cierto. ¿En qué circunstancia estamos en nuestro país? Tenemos un déficit de, no sé si lo podemos medir en litros de sangre o en qué. No, habitualmente lo que hacemos es medir en porcentajes. En porcentajes. Nuestro país en este momento aproximadamente tiene un 25% de todos los donantes que vienen, el 25% son voluntarios, altruistas y repetidos. O sea, son personas que se acercan a donar sangre sin que se lo pidan. Tenemos que llegar a un 50% por lo menos el año que viene y tenemos que llegar a un 100% para todo nuestro país, para no tener que salir a pedir. Y hay algo muy importante. ¿Por qué no tenemos que salir a pedir? Porque lleva un valor agregado. Las personas que donan sangre habitualmente en forma voluntaria y sin que se lo pidan tienen hábitos saludables. Y nosotros, como profesionales, tenemos que asegurar nuestra práctica médica a través de la profesión. Que también es importantísimo tenerla en cuenta y poder transmitir este mensaje porque en general es un fantasma que uno tiene dando vuelta. Y voy a donar sangre y al fin y al cabo después me voy a meter una infección en el cuerpo porque tuve buena voluntad. O sea, son todos mitos que dan vuelta respecto a que si yo dono sangre me puedo infectar en ese lugar. Y por eso es tan importante también rescatar el mensaje que nos hablaba la profesora sobre que uno también puede donar sangre en otros ámbitos, que no sea un ámbito hospitalario únicamente. Eso es muy importante. Hay estudios de satisfacción al donante, hechos, porque el donante viene no solo a donar su sangre, que está dentro de su cuerpo y que lo necesita, pero para él es habitual. Se le está dando a un paciente que sin ello no podría vivir y que la necesita para un tratamiento. Entonces, como lo hace en forma voluntaria y además también dona tiempo, porque para donar sangre se necesita tener tiempo, creemos que es muy importante hacer todo tipo de campaña para que el donante pueda llegar a un hospital o a un centro de salud o a algún otro centro o que el sistema de salud vaya a buscar donantes a las empresas, a las plazas, hasta los colegios secundarios, a los shopping. Se puede donar sangre en muchos lugares. Por eso tenemos que hacer de la donación de sangre una habitualidad. A diferencia de la donación de órganos que muchas veces, bueno, hay que parar ciertas situaciones para poder donarlos. Ni hablar, pero la posibilidad de donar sangre y que esté al alcance de la mano y que esto no me implique, tal cual decía, tiempo extra o que me saque totalmente de mi rutina. Sabemos que nosotros en este mundo en el que vivimos estamos detrás de una rutina, detrás de un horario, detrás de una situación que lamentablemente muchas veces nos hace perder la claridad de que 10 o 15 minutos de nuestra vida no nos va a modificar absolutamente nada y le va a modificar radicalmente a otra persona que lo necesita. Es muy cierto. Se queda aquí con nosotros porque seguramente van a llegar mensajes y nos ayudará a responder todas las dudas que vayan surgiendo. ¿Me voy allí? ¿Vamos a desarrollar ahora con Andrea? Sí, muy bien. Bueno, alimentos, sí y no. De acuerdo. Como dijimos en todo el programa, o sea, la sangre es un elemento vital. Sabemos que es el fluido, el líquido que transporta todos los nutrientes a los distintos tejidos del cuerpo, así que vaya si es importante. Obvio. Sí, vamos a revalorizar por todo lo que se habló y que ya lo hemos hablado en otros programas, así que lo hacemos rapidito. La importancia del hierro en nuestra sangre, contenido fundamentalmente en carne vacuna, en hojas muy verdes, en legumbres como lentejas, ¿sí? Y por supuesto, estar presente todos los nutrientes chiquititos, los micronutrientes, vitaminas, minerales, que la sangre los necesita para su propio metabolismo y para llevar al resto del cuerpo, presentes en todas las hortalizas, frutas, legumbres. Pero vamos a centrarnos hoy fundamentalmente en las grasas, porque esta sangre es un líquido que necesita tener una buena fluidez para correr por nuestras venas y arterias y si realmente hay mucha cantidad de grasa en sangre, esto complica el accionar. Interrumpe, digamos. Totalmente, lo enlentece, lo complica. Entonces, saber desde el vamos que hay mucho tipo de grasas, que las grasas no son malas, que hay que saber elegirlas y que hay grasas que son de muy buena calidad, si las sabemos utilizar. Entonces, aquí dos conceptos básicos. Los aceites, los aceites vegetales, tienen el perfil de grasa esencial para nuestra sangre y la palabra esencial no es casual, porque tienen ácidos grasos esenciales, que se llaman así, porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar, no los podemos obtener, o sea, no lo podemos hacer fabricar nosotros. Necesitamos que lleguen del exterior, tienen que estar. Y están en los aceites vegetales. Importante en este tema, ¿cómo los vamos a utilizar? Y vamos a hablar hoy un poquito de las frituras, que es una preparación que hemos heredado, porque yo creo que nos llegó la globalización a nuestro país también, se nos vino la cocina gourmet y yo la verdad que siempre quiero revalorizar la cocina argentina, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un spray de aceite que hace que se pueda poner menos cantidad y cocinar más sano, pero por supuesto es más caro y no todo nuestro pueblo puede acceder. Entonces, quiero revalorizar lo que hacían nuestras abuelas, hisopos con algodón y una cuchara, mojaban el aceite en los hisopos y los pasaban por las fuentes y cocinaban de esa manera, ¿sí? En vez de echar el chorro. Exactamente, exactamente. Mirá que bueno. Y entonces, eso es mucho más sano, porque después vamos a ver cuando pasemos a la precaución cómo los alimentos absorben el aceite donde los cocinamos y ahí ya estamos en problemas. Porque la cantidad de aceite que debiéramos consumir son de estos aceites tres cucharadas por día y no más. En el centro de nuestra escena el agua, porque justamente nuestra sangre es agua y tenemos que estar bien hidratados. De allí que muchos pacientes tengan problemas, porque ya lo dijeron, están hemoconcentrados o hemodiluidos. El agua fundamental para nuestra sangre. Aparte, eso se ve. Cuando uno no toma agua y tenés que sacarte sangre, yo que no tomo agua, lamentablemente, ves que la sangre es espesa. Totalmente. Y revaloricemos el agua como bebida, ¿no? Porque después vamos a ver qué pasa con otras bebidas. Color amarillo y vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, los quesos. Cuidado con los quesos, con los lácteos, las grasas de los lácteos. Tienen un muy mal perfil para nuestra sangre. La mayoría de los lácteos tienen que ser descremados. Y ojo con los quesos, que tienen toneladas de grasa de no buena calidad para nuestra sangre. Otra advertencia. El agua es el agua natural. Ojo con las aguas embotelladas por el contenido de sodio, de sal. Entonces, elegir las que tengan bajo contenido en sodio. El mito del vino tinto. En pequeñas cantidades tienen sustancias antioxidantes. Pero otra vez, otro concepto importante. Las cantidades moderadas. No estamos hablando de prohibir cosas, sino de saber consumirlas. Exacto. Y esto es importante. Si podemos enfocar estos tres platos de papas, tenemos papas hechas al horno, papas fritas y papas copetín. El porcentaje de absorción de aceite en estas papas es el triple. Las papas hechas al horno solo absorben un 3% del aceite. Las fritas del 10 al 20. Las envasadas más del 30% de aceites. Y algo importante... Repetí eso, por favor, porque me parece que salga. El 10% lo que se cocina en el horno. 10 al 20% los fritos. Y ojo, por favor, esto daría para mucho hablar. Frituras bien hechas. Ustedes saben que el elemento sartén, que estamos acostumbrados, no es el elemento para freír. No es el elemento adecuado para frituras. ¿Cuál es? El elemento adecuado son ollas profundas, en baños de fritura. Porque hay mucha oxidación, se forman compuestos como la acroleína. Bueno, montones de nombres raros que son tóxicos. O sea, olla para freír. Olla para freír en baño de fritura, donde el alimento tenga una temperatura constante todo el tiempo. Y eso es hablar de buena fritura. Porque si el aceite se enfría, el alimento absorbe más aceite todavía. O sea, es para hablar mucho tiempo de esto. ¡Por Dios! ¡Qué bueno! Esto es un hábito que se puede modificar ya, ahora, en tu casa. Sí, sí. Y además, por favor, una o dos frituras bien hechas por semana. No más. No más. Y vamos al final, que tenemos poco tiempo. Lo que realmente tenemos que evitar, las grasas saturadas, cremas, mayonesas, margarinas, ¿sí? Bebidas, por favor. Las bebidas que vehiculizan azúcar. Porque se consume mucha cantidad de azúcar. Esto también perjudica nuestra sangre, ¿sí? La sal. Por favor, no salar. Por eso los saleros fuera de la mesa. Y, por supuesto, altos consumos de alcohol. Otra cosa importante que te va a gustar, las frituras. Acá te hablé de elementos solos. Si vos pones envolturas, que pueden ser pan rallado o buñuelos, puede llegar al 40% de absorción de grasa. Nada más. O sea que ni que hablar la milanesa. Hacemos pausa. Estamos de vuelta en un minuto. ¿Sabías qué? Una persona puede donar sangre completa si toma aspirina, acetaminofeno, ibuprofeno, etc. Sin embargo, su sangre no debe ser utilizada para extraer plaquetas si está tomando aspirina o ibuprofeno.